Hola mundo, ¿qué tal están? Les tengo la bienvenida a este vídeo donde vamos a ver cómo conectar el teléfono a Android Studio para comprar nuestras aplicaciones directamente en nuestro teléfono. Así que a este vídeo le tienes que dar like si o si, ya verás que va a estar muy bien. Lo primero que tienes que hacer es conectar el teléfono, como yo tengo ahí ves, con el cable, a tu ordenador, a tu computadora y ponerle los drivers. Aquí tengo el Mi Samsung Xperia y como pueden ver tengo el teléfono actualizado. Ya depende de su teléfono, pues ahí ya le ponen los drivers correspondientes. Una vez hecho esto, se tienen que ir al teléfono y en la parte de ajustes, opciones de desarrollador, le dan a la opción de, activan la opción de USB Debugging o depuración por USB, será en español. y la otra opción de Allow Mac Locations, que es de, en español como sería, permitir ubicaciones falsas quizás, o algo así, o localizaciones falsas. Esto es porque la aplicación que tú tienes en Android Studio, no está en el Play Store de Google. Entonces, como no lo reconoce como algo oficial, es algo así que puede ser como falso, peligroso, pues tienes que activar que se permita, porque tu aplicación no está registrada, ¿ok? Una vez hecho esto, entras en Android Studio. Como siempre, aquí tienes tu aplicación, le das a compilar, y esto es mucho más rápido que un dispositivo virtual, como vieron en el video pasado, que tardaba muchísimo, es un asco. Cuando le des a compilar, aquí saldrán los dispositivos que tú utilizas para la compilación. En este caso, aquí, te saldrá tu teléfono. De modo que, voy a activar la ventana, de modo que aquí tú eliges el, yo tengo aquí el Sony, le doy a OK, y ahora comenzará aquí abajo, como puedes ver, se comenzará a instalar la aplicación desde el Android Studio, al teléfono. Se instalará, y una vez que se instale, se lanza automáticamente. La primera vez es más lento, puesto que tiene que cargarlo en el teléfono, ya después, cuando se han hecho varias compilaciones, es mucho más rápido. La primera vez es más lento, y el resto va mucho mejor. Entonces, vamos a ver cómo tarda, y te pido un favor importante, hazlo, prueba tú, y coméntame abajo, en la caja de comentarios, ponme qué teléfono tienes, para que la gente pueda ver que su teléfono sí funciona. Mira, ¿ves? Ahí a mí se me cargó la aplicación. Así que pon qué teléfono tienes, y cuánto tiempo a ti te tarda, para que así el resto de personas vean con qué teléfono ha funcionado, para que ellos sepan que su teléfono también puede ser útil, y esto funciona. Si le doy a Start, comienza, y ahí se escucha. ¿Lo oyen? Así que, la aplicación está funcionando igual en virtual, que aquí en real, y esto para mí me gusta mucho más, esto es emocionante, es como parir un hijo. Ya tengo aquí mi aplicación en el teléfono, y la puedo probar siempre que quiera, sin necesidad de máquinas virtuales en real, para ver exactamente cómo funciona, y cuál es la ejecución de la aplicación en mi teléfono. Así que, de verdad, te ha gustado, así que dale like, comparte este vídeo, que es muy bueno, y vamos a seguir con este curso de Android Studio, aprendiendo a programar aplicaciones para Android. ¡Un saludo!